Mae, 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 ¿sabes que el otro día me reuní con Trigo? Sí, es verdad, me lo dijo Trigo Ah, que te lo dijo encima Sí Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a invitarle Porque hoy vas a tener que elegir entre él o yo ¿Con quién te vas a quedar? Pues no sé, Arta, no puedo elegir entre dos ¿Qué pasa, Arta? Arta, porfa, no la vuelvas a olvidar, eh Mira, Trigo, te voy a propor un trato Dime Hoy, mae, va a elegir entre tú y yo O sea, solo se va a poder quedar con uno Está claro que conmigo Pues mira, lo vamos a quedar en el modo creativo Eso está hecho Bueno, pues amigos Triguito En esta partida, el que más quien se haga de los dos entre nosotros Va a ganar el primer punto Obviamente voy a ser yo Mae, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que va a ganar? Yo no sé nada Confío en Trigo, pero no sé Vamos a albercas, chicos Todo el mundo a albercas Y después ya, si queréis, nos separamos Y mira, Trigo, de hecho te voy a propor una cosa Si yo te gano los tres minijuegos que vamos a echar súper rápidos en este vídeo Que la gente se tiene que quedar hasta el final Sí Vamos a quedar otra vez en la vida real para contestar el cuestionario de Mae ¿Te parece bien? Eso está hecho, Arta Bueno chicos, me acabo de silenciar Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Porque estamos súper, pero que súper cerca del millón, chavales Y si veo que hay muchísimo apoyo en este vídeo Y se suscriben más de dos mil personas Voy a publicar el siguiente episodio ¿De quién vais a flipar? Y quiero que absolutamente todo el mundo utilice el código Arta Me está disparando uno, David Oh, chicos Mira, mira, mira Es que tu novio ni te protege Yo ya voy a matar al primero Yo ya voy a matar al primero, perfecto El primero muerto ¿Has matado uno a pico, puta rata? Por supuesto Madre mía, chicos Madre mía Esto es uno a uno Estamos uno a uno, chicos No pasa nada Triguito, triguito, triguito Vaya, me es triguito, tío Como si fuera mi amigo Yo soy tu putísimo amigo del internet ¿Por qué acabo de matar a otro, chavalín? Suerte tiene, sarta Ay, triguito, triguito, por Dios ¿Qué ganas? Eh, estáis como muy tontos Pero yo acabo de matar a otro, eh Mira, trigo, mira, mira, mira Mira, escúchame, toma Toma, toma, toma No, 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 no Yo voy a ser justo Toma este botiquín Toma este botiquín Y mira Te voy a dar otros dos mil escudos O sea, para que después digas No, es que... Es que has hecho trampas harta Como siempre vas a decir ¿Qué no voy a decir eso? ¿Por qué te voy a ganar harta? ¿Estás seguro? Porque yo llevo ahora mismo tres kills Me está disparando de ahí Hostias Que no tengo balas, no tengo balas Vale, muerto otro, perfecto Trigo, trigo, escúchame, escúchame Tú vas pa'l pozo, eh, hoy No tengo balas Otro muerto, perfecto, chicos Cinco a dos Está cogiendo una llama, chicos Está cogiendo una llama la rata Mira, no te va a dar ni los materiales Ya verás No te va a dar ni los materiales Toma este, me puedes dar la bala No Venga, venga, chavales Hola, he robado yo Hola, he robado yo Let's go Mira, yo ahora mismo no quiero ni que me sigas O sea, dejadme pa' Tú te vas para allá Pues yo me voy pa'l otro lado Pringao Deja de seguirme ya, tío Tiene que estar acompañándole el papi ruso ¿Qué estás haciendo? Otra vez O sea, estás intentando encerrarme Porque yo a ti sí puedo Yo a ti sí puedo Yo a ti sí puedo, chavalín Yo a ti sí puedo Con trampas o sin ellas Yo voy a ganar Mira, 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 mira Lo que estaba diciendo yo antes Que iba a empezar con lo de las trampas Bla, 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 bla No te das cuenta, tío Que es siempre lo mismo Y no paráis de seguirme, tío ¿Tú a qué hombre, a qué hombre prefieres? ¿A un hombre que sea líder? ¿A un líder nato? ¿O a un maldito pringao que le acabo de robar la kill? Mira, y lo acaban de matar O sea, lo acaban de matar al maldito pringao O sea, ¿más eres de verdad? O sea, ¿de verdad vas a preferir a este chaval Antes que a mí? O sea, ¿de verdad me lo estás diciendo? Porque yo no lo voy a reanimar ¿A qué lo has reanimado encima? ¿Lo has reanimado tú encima? Mira, 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 mira Otra vez, otra vez Otra vez el chaval muerto, tío Otra vez muerto, tío Y lo vas a revivir otra vez ¿En serio, ma, eh? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Claro, parta ¿Me lo estás diciendo en serio, ma, eh, tío? Tío, tenéis que hacer más kills Hasta te va ganando de mucho Venga, aquí se da uno, perfecto 24 ¡Eh! 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 ¡No me lo robe! ¡Que no me lo robe la rata! ¡Que no me lo robe! ¡Que no me lo robe! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Otro pa' tu casa! Venga, te digo, ¿cuántas kills llevas, chavalín? 30 eres agarta O es que, o es que no lo quiere saber O es que, o es que... ¡Ah! Bueno, mientras que vosotros os peleáis Yo me voy todo Yo me voy May va a morir porque Trigo no la protege Yo me voy para la zona Y Trigo, aquí te quedas por pringao ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay! ¡El pobre chico está muerto! ¡El pobre chico está muerto! Digo, creo que Arta se va a ganar ¡Madre mía que sí la acabo de ganar! ¡Me ha matado por la espalda! ¿Verdad que estás hecho? ¡Una! ¡Una pedazo de kill! ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso para este héroe! Yo me he hecho ahora mismo ¡Nueve pedazo de kills! May ahora mismo está despectadora Bueno, Trigo, chavalín Vamos a echarnos seis rondas Y ahora mismo, mira Me voy a llevar el segundo minijuego ¿Dónde estás? Triguito está campeando en la casita Yo solamente te digo que vamos a quedar otra vez Vamos a quedar otra vez ¡What Dios! Y mira, vamos a quedar otra vez En la vida real Y te lo juro que voy a publicar Absolutamente todo lo que pasó Eso ya veremos, Arta ¿Pero qué pasa? ¿Que no me presionas o qué, chavalín? ¡No sé por qué no me va a disparar la escopeta! Va, Trigo, que Arta ha tenido mucha suerte ¿Qué? ¡Tenía mucha suerte! Dice May Pero May, o sea Tú, tú, ahora mismo Dime en serio ¿En qué lado estás, tío? Ahora mismo Estoy en medio ¿Tú cómo estás en medio? Si estás apoyando a Trigo clarísimamente Mira, se ha tirado el chaval porque me quiero tirar ¡Chavalín! ¡Ah! ¿Cómo se ha cagado otra vez? Es que es malísimo, tío Es malísimo ¿Vas a estar, Arta? ¿No has podido conmigo esta vez? ¡Ja, ja! May, ¿tú has visto lo que ha pasado? ¿Tú lo has visto? A ver Que es un poco malo Porque el trigo se ha robado el teclado Bueno, la vida es dura, ¿no? El teclado del ratón Pues me da igual Porque mira, voy a hacer esto Voy a hacer esto Así te he ganado, Arta ¿Qué vas a ganar? Por Dios ¿Qué vas a ganar tú, tío? Por Dios Que te estoy intentando matar a Nooscop, tío Te estoy intentando matar a Nooscop, mira Y te voy a matar a Pico Va, tío, tú puedes Por tonto ¡Por tonto, let's go! ¡2, 1, let's go, chicos! ¿Verdad, tío? ¿Vas a abusar de alguien que se acaba de pasar la tecla y rato? ¿Yo soy un abusón? Vale, y tú eres un manco ¿Y qué pasa? Pero claro May se tiene que quedar con el bueno, digo yo, ¿no? Claro No O sea, May se va a quedar con el mejor Y yo ahora mismo estoy demostrando que soy Mil, no 10.000 veces muchísimo mejor que tú Te parís un niño Oye, te parís un niño Estoy detrás, chaval ¡Que estás detrás! Mira, ya me he cansado Hemos jugado cinco rondas y te he quedado a humillar, chaval Arta, ahora tengo que mirar a los dos Sí, sí, ya veo Porque creo que te estás poniendo de su lado, eh, May Mira, míralo Es que, tío, es que, tío Es que, es que, es que Hasta los bots de Fortnite juegan mucho mejor que él O sea, ¿qué le vas a hacer, May? ¿Le vas a revivir? Mira, May, a ti también Te empiezo a meter hostias Sí, sí, May, sí, sí Tú, tú, tú Tú intenta escaparte Porque es que no vas a poder O sea, no puedes contra el tío Arta No puedes No puedes ni los dos Bueno, pues le tendremos que demostrar a Arta Los dos juntos que somos de bueno Mira, May, May May es la única buena Ve tú, tú contra él Pero es que Contra, contra, contra el tío ruso no puede Bueno, a lo mejor un poco, eh Aquí, May, somos los dos que mandamos Es que al final este vídeo va a ser Aquí la mandación del ruso Y, y, y Y la novia del perro este Es que es la única buena que hay aquí Venga, tío En esta le tienes que ganar Por favor ¿Qué va a, qué va a ganar, tío? Es que, es que, es que Ese es el problema, tío Es que, May Estás, como Estás apoyando a un minupálido, tío Oh Mira El chaval este se va a ir para su casa ya de una Y tú, y tú Si quieres, también te puedo mandar a la luna Si quieres, eh Hola, buenas tardes, May ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo está usted, señorita? Vamos, May, que tú puedes Sí, 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 sí Sí, 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 sí Última ronda, chavales Es que sois unos chavales todavía Y si gano, ya ha ganado, tío Te lo voy a poner nada fácil, Arca Nada fácil es esto O sea, nada fácil es meterte en esto, tío Yo no soy el mejor del mundo Pero es que, es que, es que Esta persona sabe jugar a este juego Es que, amigo, no sé en qué mundo vives, tío En el mundo donde tú tienes novia y yo no, ¿sabes? En el mundo donde tú tienes novia y yo no, ¿sabes? Te hago un gesto Te hago un gesto y mira Y te destrozo la vida, tío A los dos Así que ahora mismo, tío Vamos a quedar en la vida real Y después Mae nos va a decir con quién se queda Antes de irme, vamos a hacer un preguntas y respuestas Que me ha hecho Mae Me parece perfecto Que lo voy a publicar en el siguiente vídeo Y en el siguiente vídeo nos enfrentaremos Vale, señor Trigo Simplemente te voy a decir que las preguntas son más dedicadas a Fortnite No más dedicadas a la vida real Porque ya sabemos que la vida real tú y yo no nos vamos a llevar bastante bien No vamos a ser amigos Vale, las preguntas me las ha enviado Mae por WhatsApp Que tú seguramente no tengas su WhatsApp porque es un pringado Yo tengo algo mejor, yo tengo su Instagram Pues perfecto, a mí da igual porque yo también lo tengo La primera pregunta 3, 2, 1 ¿A quién de vosotros os gusta más Mae? Yo creo que esa pregunta es fácil de responder Yo soy su novio y es tu cruz No sois nada De momento Porque a lo mejor dentro de una semanita Ya veremos A tomar por culo temas de tu cruz o de tu novio o lo que sea Porque va a ser mi novia ¿Quién de vosotros es mejor ligando? Te voy a decir que eres tú mejor ligando Pero que vaya Que en una semana yo te lo digo yo Que tu cruz se va a ir O sea, tu novia se va a ir a tomar por culo A ver si es verdad ¿Y quién de vosotros va a elegir a Mae al final? ¿Tú qué crees? ¿Con quién se va a quedar Mae al final? ¿Contigo o conmigo? Ya he escogido ¿Sí? ¿Con quién? O sea, conmigo Conmigo ¿Estás? Segurísimo ¿Segurísimo? No tengo dudas Dale una semana Y a lo mejor tú ya de su vida No, desapareces No, no existes Bueno, bueno, bueno Mae Sí, Alta Yo me callo la boca Trigo Ni hables porque es que no te doy ni p***o permiso Y tú simplemente vas a tener que elegir Yo o él Entonces tengo que elegir un nombre ahora mismo Mae Ahora mismo Pues ahora si tengo que elegir Entre el trigo o Alta Esto es muy difícil para mí Sendo sincera Uno lo ha demostrado Con mucha diferencia Es mejor Y ese es Alta Trigo ¡Vamos! O sea, acabas de decir que has dejado a Trigo oficialmente Sí Trigo Vete a tomar por culo ¡Vamos! Y Mae ¿A ti te esperan? Muchas, muchas sorpresas después de esto Chicos Si queréis Que yo le pida en el próximo vídeo Ser mi novia a Mae Quiero que absolutamente todo el mundo reviente el motor de likes Suscribiros al canal Para que le pida salir a Mae Utilizar el código Alta Ahora mismo yo me voy ¡Porque estoy súper feliz! Un segundo chicos Os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo Y yo me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!